Ok, regresamos inmediatamente con mi sección favorita de este programa. Una sección que me encanta, que me fascina. ¿Estás segura? ¿Estás segura? No, me vuelve loca. Lloraría si la sacaran. El tronco de desarrollar un secreto bilingüe. Bienvenido, salió informativo. Cuando suene la chicharra, vamos a un video. En cualquier momento sucede. Atención, todavía no. Vamos gozando. ¿Quién será el aviso? ¿Quién será el próximo? En mostrarnos su realidad. ¿Cómo comenzó en cinco? ¡Ah, sí! Hoy, ojalá, no se va a mostrar eso. Hoy es camarín, es camarín. Hoy vamos a mostrar más que eso. Vamos a mostrar verdades, verdades en serio. ¡Alarma! ¿Qué significa la azarra? ¡Alarma! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver! ¡Cinco! ¿Quién es? ¡Nombre que recibe la persona que habla dos idiomas! ¡Las peores caídas! ¡El rango! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué es el africano? ¿Qué es el africano? Alemán, alemán, alemán Alemán, alemán, alemán Alemán, alemán ¡Cuidado, nos tenemos! ¡Cuidado, eh! ¡Ahhh! 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 ¡Salvachigo! ¡Cago apena! ¡Hoy la mayoría de las Curias de la moción! ¡Ahora! No, 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 no! ¿Ahora todos los conflictos? Ahora se dan cuenta que son salvajes Espérate, no, 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 un segundo Un segundo, porque Jaime El multifacético tiene algo que decirte ¿Quién es? ¡Aló! ¿Quién hay ahí? ¿Quién es? Eh, soy Carol Dance ¿Qué? Otra vez Soy Carol Dance siempre lo sigo ¿Me diste a los raros del evento? Pensaría saber que tengo que hacer en este momento, porque en este momento hay un video increíble, que me molesta un poco, pero no importa, porque soy un loquillo, me lo voy a tirar porque soy un loquillo y quiero verme como siempre, me gusta la pantalla, a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres, a verte. Tice, venga para acá. Tice, ¿qué dice Tice? Mi cuñado Alexis Tice. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Era que se ha cerrado el baño porque no vamos a conseguir esto! Yo ese día no estaba acá, que van a estar acá en este momento. Tice, no te arranques, por favor. Y el día que estaba acá, la verdad duele. ¿Tice Tice? ¿Tice Tice? Pero, es verdad, lo que está diciendo a Tice es que me comprendí. ¿Tice? Es verdad. ¿Nuca? ¿Yo, Luca, Luca? ¿Segura? Pololeo con Alexis Sánchez. Ay, con risa. Sí, con un niño, por lo menos. ¿Y yo sí o no? ¿Y yo sí? No, no, nadie. Estaban las piezas de las manos. ¿Pero por qué estamos llamando Luis Sánchez? La verdad duele, ¿eh? Alguien que no tiene que preocuparse, no se nota. ¡Chinco! Cuando a alguien le dicen la verdad, se molesta. ¿Con esas hermanas, para qué quieren enemigos? La Raquibel. ¿Cómo se dice la verdad? Ah, se las dais. ¡Oh! Ese día yo no estaba acá. Llegué al final, no alcanzé a encajarme. Pero, palom, de mí, la Raquibel. ¿Y el día que a alguien que sepa no casa estaba ahí? Quiero que me expliquen, a ver, ¿por qué te reía? ¿Por qué te enojaste, si eso supone que era mentira? ¿Y quién eras tú? Buena pregunta. ¡Carol! Oye, Carol. Oye, ya no te caes la chistosa. No te caes el niño. Oye, no te caes el palo, pero sigo. ¿Ah? Caralín. Hostia. O te lleno. Yo te he preguntado siempre. ¿Te he preguntado en él? Te he preguntado fuera de cámara, adentro. ¿Qué es lo que más clare? ¿Hay algo o hubo algo entre tú y Alexis? ¿Por qué yo debería responderte esto? Porque soy cubo Lolo. Pero si es que pasó o no pasó, eso fue en el pasado. Yo no te lo tengo que contar a ti ahora. ¿A qué pasó? ¿Pasó? No. Yo no he dicho que pasó. ¿Y es que pasó o no pasó? Cuente la verdad. No, pero no estoy asimando ni negando nada. Cuente la verdad, señorita Fallon. ¿Qué pasó? ¿Alguna vez? ¡Oh! Ahora ve que qué pasó. ¿Alguna vez cuente la verdad? Oye, perdón. ¿Qué? ¿Alguna vez cuente la verdad? 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 ¿Y por qué tengo que contarte a ti, Maximo? No, no, al público. No, pero yo no estoy asimando ni negando nada. Yo no tengo por qué contar algo así que ya pasó hace mucho tiempo. Oye, Fallon. ¿Qué es que pasó? Puta, lo estoy cerrando yo. Oye, ahora sí la toca, po. Ahora sí la toca, que no nos gusta. Como a mí, yo no sé, pero yo jugaba en la pelota cuando casi. Ahora me voy a negar a estos problemas, po. Pero chicos, a mí, a mí, a mí, nos gustamos. No, ya nos vamos a decir, ¿cómo estás? Mentira, nunca nos vamos a decir. ¿Qué es lo que pasa? 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 De repente, estáis que yo te llamo, estáis que yo te llamo. Pero es la verdad, ahora estamos que el tira a ti. No, mi verdad, no te llamamos. ¿Pero es que tiene que ser tan bonito? ¿Qué parece el matador? ¿No le ha quedado aquí a ti? ¿Cómo le ha quedado aquí a ti? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿No he estado? Oye, ¿está bien? Estaba vergonzada, estar con seis de mí. De mí, señor chico. Estaba con seis de mí. Comenzamos los vecinos, yo comía empanada de pino, sentíamos ahí la empanadita. ¿Vos sabés el extranjero o el matador sala? Bueno, se me da mezcla a dos. Ah, ya, lo otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos hacemos más entretenidos? ¿Nos vamos a la mojini? ¿Qué es lo que pasa? Este micrófono. ¿Qué me hizo que los chicos nos vamos? Oye, mándenle a Ibai. ¡Oh! ¡Ay, me voy a la mojini! Cuenta la verdad nomás, Pablo. ¡Arre! Vámonos, vámonos. Vámonos mejor. ¿No te acordáis cuando caí, sabe, cuando nos tocó pie? ¡El beso! Nosotros caminábamos ahí en las calles, ¿no te acordáis? Nos dábamos besitos abajo en los arbolitos, en los matorrales. Nos gustaban nosotros, ¿no te acordáis? ¿No te acordáis? Yo llegué a la playa y ahí. ¡Grande, mi lindo! Nosotros nos gustábamos, nos hemos gustado en la pienda. Las carteras nos pertenecamos en la piel. Los carteros chicos, Luis Botón, Carlos. ¿No te acordáis? No te acordáis. La cartera, una vez yo te regalé una cartera, Pablo. Luis Botón. Pero eso no. Los carteros, Luis. Pero no, no, no me acuerdo. A mí me gustaría tener que te recordarle de otra forma. Entonces, permiso, nos vamos mejor. ¿Cómo que a la carpa? Oye, ¿pa' dónde te la llevás? Que miedo, nos vamos a ir a la carpa. Oye, Fallon. Es más, te quiero recordar cuando nos conocimos, cuando éramos amigos, en la discoteca. ¿Y qué discoteca? Estaba la discoteca, y pues. Cuando nos sentábamos en el diván, así, me veía aquí, todo ambientado. ¿Ayúdame a recordar? Tú estabas ahí, tú estabas ahí sentado, caray, chico, yo estaba así. Yo venía aquí, tranquilo, porque yo no tomo ni fumo, era ahí tranquilo, mirada. No, 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 no. Y bailando, bailando. ¿Quiénes, jalero, jalero? ¿Quieres recordar? ¿Quieres recordar? Yo llegaba y le bailaba, no. Ahí no, ahí no, ahí. ¡Eh, eh, 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 eh! Le arribo la música, no, los que yo ahí... No hay problema, eh. Te voy porque acá se picó, Carol, se picó. Que recuerde, tranquilo. ¿Por qué se picó? Oye, ¿qué te pide, Carol? ¿Por qué no está? Yo te miraba, ahí, nos miramos. ¿Por qué no está? Nos miramos. ¿Por qué no está? ¿Pero te ve callar, ahí, po? Bueno, ¿qué pasó, Falo? ¿Quieres eso tú? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Ya! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Claro! ¡No, claro, no! ¡No te vas a mentir! ¡Uhhhh! ¡Todo rico! ¡A ver si estoy pasando bien! Oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto se le está acabando las manos. Deberíamos repetir eso que no se vio bien. ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo rico! ¿Qué estás haciendo? ¡No es posible! Vamos a seguir con la reclamación, por favor. ¡Acción! ¡Vamos a elegir! ¿Pero qué vas a seguir acá? Yo, mira, esto va a ser de nuevo. Yo venía así, mira. Después de mi música, dije. Bailando, ellos jugaban la pelota, yo, caro chico. Pero el chico le hice unas pintas, además le empezó a hacer así, ¿no? Empezó a mirar la pierna, y yo nomás... Y dije, mira... Yo empezaba a mirar la pelota, ¿sabes? Le empezaba a mirar los peces, la mirada. La mirada ahí... ¿Cuál no está enojado? ¿Cuál no está enojado? Era así a la loca, se acordaba, caro chico tan... Yo, caro chico, ellos me metían nomás. Le guiñaba el ojo. Ella me mostró sus pelotas, yo me mostró la mía, caro chico, niño. Estábamos ahí. Y le dije una sola cuestión, nomás. Siempre te seguí, yo te veo en jingo. Y caro chico, ni yo te veo en jingo. Me gustaba y... Y ahí yo te dije... Fallon. Soy la mujer de mi vida. Pero lo muestro, mi amor. Tú te fuiste y me dejaste. ¡Para! No, no reconoción. Te invito a Italia. No, no reconoción. No, no reconoción. No, no reconoción. Estoy jugando, estoy jugando. El cielo, la luna. Y de pasadita, a Europa ahí. ¡Los, wey! Estoy cumpliendo. Y Italia. Yo remo ahí con los brazos, remo con las piernas. Puyo. Yo me pongo atrás del bote con las piernas nomás. No sigan, por favor, lo estoy pasando con él. Oiga galán. ¿Qué está haciendo, Karol? Karol, ¿qué está haciendo? No sigas. ¿Qué está haciendo? Me voy a enocar de verdad. Me voy a enocar de verdad. ¿Qué paré? Lo que hizo Karol. Me voy a enocar de verdad. ¿Qué está haciendo? Palón, Palón, no te vayas. ¿Se dieron un piquito? ¿Se dieron un piquito? ¿Sí, se lo vieron? Sí, Palón. Atacó, claro. Atacó, intercambio cultural, intercambio cultural. Yo no, se lo jodó, se lo jodó. Végale, Palón, végale. No estaba allá con Alexis. Ven. No estaba con Alexis. Ven ahora, te estoy diciendo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sai, me haces armó todo esto! Kata, por favor, ayúdame. La llamó, no le vienes a ayudar. ¿Por qué? Yo tendría que ayudarte a ti. Yo no veo resonada. Te estoy llamando. Mira, mira, me retracto. Es la última vez que te ayudo. Solo porque te quiero. Última vez. Solamente los quiero invitar en este momento a ver estas imágenes. A la cuenta de uno, dos, tres. Mira, Palón. ¡Oh! 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 ¡Fue la calle! ¡Oh, qué batalla! ¡Es una batalla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Soy una loquilla! Solamente eso. ¡Ah! 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 Y cerraste el ojo. ¡Oh! ¡Lo disfrutó! ¡Lo disfrutó! ¡Lo disfrutó! ¡Lo disfrutó! ¡Lo disfrutó! Espérate, revisémoslo nada más para conseguir que cerrar uno de los ojos. No había manifestación de voluntad. ¡Veámoslo una vez! A ver, yo lo hice. Si cierran los ojos, yo ya no podría ser mucho perdido. Yo te iba a dar la vejilla. Iba directo a la vejilla. ¡Lo cerró! ¡Esclaro! ¡Ay! ¿Y lo cerraron los ojos? Sí. Implica sentimientos cerrados. Esto está complicado, está fuerte, porque de un juego, hasta va la verdad. Entre broma y broma, la verdad son bromas. O sea, ¿cómo se puede ayudar así, Carandán? Esto tiene una explicación. Permítame, permítame. Sí, adelante, no me va a dar la explicación. Y la faro que hoy día se había puesto pilas, no es hasta el vestido. ¡Ay, eso es! Esto se complica. Mira. Yo no es que quiera echarle más leña al fuego, a este fuego, pero Fallon, te voy a dar a la cuenta de uno, dos, tres. A ver, mira, por favor. Yo soy un soltero, yo soy un soltero, yo soy un soltero, yo soy un soltero, yo soy un soltero. ¿Podríamos despedirnos con un piquito? ¿Podríamos despedirnos con un piquito? No, lo que pasa es que me va a matar. No, se va a fallarle a lo niña. ¡No! Este no soy yo, un impotente. Ahora voy a decir que era yo. Ya, no, no. ¿Qué pasa con ese galo? Oye, perdóname, pero eso fue más que un piquito. Eso fue la que va a pasar, leña. Eso fue un besito. Eso fue la que va a pasar. ¡Ay, amor! Te lo dije en el verano, te lo dije en el verano. Eso fue el año pasado. Estaba engañando, no me hiciste caso, ahí tiene. ¡Señor, hombre! ¡Se abrió la boca! Está llamando a Canessa. Y eso no fue, piquito, eso es un beso. Oye, eso es parte de mi trabajo, fue el año pasado, en una nota para sí. Silencio, señor, silencio. ¿Cómo? Soy profesional, soy profesional. Señor Dan, usted no tiene derecho a hablar, porque usted en el verano hizo lo mismo. Sonidista, por favor, bájale el micrófono al señor Carlos Dan. No, 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 por favor. Fallon, yo en el verano te lo dije. Y el mío, a suarlo, fui a buscar esta famosa credencial con esa señorita, recuérdalo. Te lo dije, la corbata. La amarilla, yo, ¿recuerda? Te lo dije, no hiciste caso. Según yo, no, yo te tengo mala. Traté de ayudarte. Bueno, ahora subiste este video. Yo soy un hombre que me manejo mucho en el tema de la farándula y también en el amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Incluso quiero darte un consejo.